Quien ya anunció que mañana lo firma es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tardó una semana más o menos en anunciar la firma del T-MEC, mientras está ocurriendo al mismo tiempo, mientras avanza el proceso del juicio del impeachment. Vamos contigo, Armando Guzmán, a Washington. No me parece una casualidad que el presidente Trump haya anunciado para mañana la firma del T-MEC, mientras está corriendo el impeachment. Te saludo. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Y mientras, y mientras, y esto es muy importante, el próximo lunes empiezan las elecciones primarias con las votaciones en Iowa. Acuérdense ustedes que todas estas promesas de Donald Trump son las que ahora está demostrando cómo está cumpliendo. Hoy está, por ejemplo, con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, hablando precisamente acerca de todos los logros que ha tenido él, supuestamente, en Israel y en la política hacia una paz en el Medio Oriente, que en realidad es puro cuento, porque no existe tal. Y lo único que ha hecho Donald Trump es hostigar y crear más conflicto en esa parte del mundo. Pero mientras, lo que él está haciendo mañana es mostrando que él ha negociado, ha renegociado lo que dijo había sido el peor tratado firmado jamás por Estados Unidos, el TLC, que en realidad pues forma parte del 85% del nuevo T-MEC o del USMCA, como le llaman aquí. Y todo esto forma parte también de la forma en la que él está tratando de defenderse en este juicio político que va muy serio. Ahí lo que se está tratando de hacer, Alejandro, es contener la presión de muchos de los senadores republicanos que están exigiendo que haya más testigos y que esos testigos hablen acerca de las pruebas que hay en cuanto a si Donald Trump chantajeó o no a los ucranianos. Y si tú recuerdas, entre todo lo que ha habido y entre todas las presentaciones que ha habido durante todo este conflicto, no ha habido una sola persona que diga si a mí me dijo Donald Trump que chantajeamos a Ucrania y estas son las pruebas. Nadie lo ha podido decir. Todo el mundo ha dicho que le han contado, que lo habían leído, que había escuchado. Pero nadie ha podido tener esas pruebas. El único que las podría tener es un hombre que se llama John Bolton. Y John Bolton fue asesor de seguridad nacional de Donald Trump solamente por unos meses porque era muy difícil que los dos se llevaran. Tienen un carácter muy difícil los dos. Y entonces esto explotó. Bolton salió humillado de la Casa Blanca. Y Bolton, que se sabe mucho a las mañas de esta ciudad porque ha estado en Washington durante mucho tiempo, es acusado libremente en Washington de ser el causante de todo este juicio político y de todas las acusaciones que hay. Siendo así, los demócratas lo que quieren es extraer a Bolton para que testifique y para que él se diga yo sí estaba con Trump cuando él me dijo que chantajeáramos a Ucrania y aquí están las pruebas. John Bolton está escribiendo un libro y este libro está por salir. Y en él supuestamente narra todo este proceso. Ahora, si llegara a hacerlo, Trump podría estar en problemas. Pero mientras hay que esperar a que haya el número suficiente de senadores, cuatro, que se salten del lado demócrata votando porque John Bolton venga a testificar para que eso ocurra. Y eso está difícil. Tienen tres. Entonces, podría ser que encontraran otro el cuarto el día de hoy. Pero todo esto, todos estos ataques, toda esta situación, la votación en Iowa el próximo lunes, todo eso es lo que está incidiendo para que Donald Trump escoja el día mágico del miércoles para hacer toda esta actuación de firmar el USMCA o el T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio. Alejandro. Armando, ¿qué pasaría si no llaman a John Bolton y estas revelaciones que creen que pueden inculpar o incriminar a Donald Trump las publica en el libro, pero la publicación del libro ocurre después de que termine el impeachment? ¿Qué pasaría en ese caso? Lo que ocurre es que una vez que pase este juicio y después de que se decida, hoy es el tercer día en que la defensa presenta sus argumentos defendiendo a Trump. Después de esto, habría 16 horas en las que durante ocho horas los senadores podrán hacer preguntas de la defensa y hacer preguntas de la fiscalía. Y ahí es en donde tendrán que decidir después de eso si traen a Bolton o no. Si no lo trajeran, las cosas quedan como están. Y es muy fácil adivinar que este juicio no le hará ningún daño a Donald Trump. Si lo traen, lo que hay que ver es si él tiene esas pruebas. Porque una cosa es decir, bueno, él me dijo y el otro no me dijo. Ah, decir, aquí están las pruebas y esto es lo que ocurrió durante todo este tiempo. Vamos a ver, pero el resultado de traerlo sería devastador para Donald Trump. Sí, sí, es probable, pero no sé qué ocurriría si termina el impeachment y no tienen las pruebas necesarias para inculpar al presidente. Y después en la publicación del libro, John Bolton las revela. Entonces ya no hay nada que hacer porque una vez que se ha terminado el juicio, ya no puedes volver a juiciar a Donald Trump por lo mismo. Y esto sería la culpa de los senadores republicanos que en realidad, en lugar de tener un proceso justo, un proceso imparcial, lo que han estado haciendo es un proceso en el que le cubran todos los pecados a Donald Trump. La gente se da cuenta de eso y las consecuencias podrían ser políticas porque el libro está por salir y estaría saliendo, ¿qué te diré?, uno o dos meses antes de la votación de este año. Y varios de los senadores republicanos, 22 de los senadores republicanos, están yendo a reelección en noviembre. ¿Qué les pasaría a ellos? Es muy difícil decir porque en realidad todo depende de cada uno de los estados, en algunos de los estados, aunque haga lo que haga Donald Trump, para mucha gente en esos estados es como si caminara en agua. Y para otros no lo pueden ni ver en pintura. Entonces también no cambiaría mucho esa situación. Pero sería interesante verlo. Lo que sí te apuesto es que podría ser que antes de que termine este día salga un cuarto senador y entonces el Senado sea forzado a traer a Volta a testificar. Pues vaya, horas muy importantes, cruciales para este tema. Armando, seguiremos atentos y en contacto contigo. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos, buenos días. Armando Guzmán en Washington.